Para el día de mañana se tiene prevista la realización de la marcha por la Casa Sacerdotal, con el objetivo de que la comunidad se solidarice con esta obra que se realiza en la calle 11. Bueno, este sábado dos y media de la tarde, si Dios quiere, nos vemos con todos los bocañeros de buen corazón, la gente solidaria de bocaña, en la marcha El Ladrillo, proconstrucción del hogar sacerdotal y la Casa de la Misericordia en el Llano. ¿En qué consiste? Vamos a, primero que todo, a acompañar. Segundo, a colaborar con 600 pesos que nos cuesta un ladrillo colocado aquí en la obra, comprado aquí en la ladrillera o caña, pues apoyando también lo nuestro. Dos y media de la tarde en San Francisco, llegamos aquí a la Capilla de la Torcoroma y allí pues hacemos entrega de los ladrillos que todos vamos a traer. El objeto central es lograr que la comunidad se vincule con uno o más ladrillos que permitan poco a poco lograr llevar a feliz término esta obra. En cada oficina, en las parroquias, se está recogiendo lo que quieran, lo que necesiten factura, se les hace allí. Mil ladrillos se cuestan allí, puestos en la obra, 600 mil pesos. Entonces, si una empresa, una persona a título personal o a título de la empresa quiere hacer la donación y necesita factura, van a la oficina. Cualquier despacho, aquí en la catedral, en cualquier oficina, allí reciben su ofrenda y le dan el respectivo comprobante o también el mismo día lo pueden hacer allá en la marcha que vamos a hacer. Esa es la invitación que hacemos para todos los ocañeros de buen corazón. Desde las dos de la tarde en la plazoleta de San Francisco, se dará inicio a esta marcha para lograr el objetivo de la construcción de la Casa Sacerdotal para el beneficio de la población necesitada en Ocaña.